¡Ay, hombre! Tiene pantalones cortos y usa calzoncillos largos Tiene pantalones cortos y no lo conozco No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Y calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos y pantalones cortos ¡Oh, que bonito, Walter, pa' que la gente baile! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Toca bonito, Walter, que ya empezó el festival! ¡Toque, toque! ¡Vamos a bailar a la gente! ¡Échamele un pasecito bonito al doctor José Luis Jurón Márquez! ¡Vamos! ¡Ooooh, que compañero! ¡Vamos a bailar! ¡Con sabor! ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Ooooh, cariño! ¡Ooooh, cariño! ¡Ooooh, cariño! ¡Ooooh, cariño! ¡Ooooh! Si ese hombre volvió de mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió de mamá, yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá, y ahora mamá está preñá Y el hombre volvió de mamá, y ahora mamá está preñá Y no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Talzoncillos largos, pantalones cortos Talzoncillos largos, pantalones cortos, mamá Vamos a bailar Porque es que yo si me gozo el vallenato sabroso Pica, pica, hijo Bajetico, bajetico Bajetico, bajetico Bajetico, bajetico Vea Walter Lo que pasa es que el hombre llegó donde mamó un día La preñoyo estaba guapa, pero yo no pude cenar ¿Por qué? No puedo matar al hombre porque come tondelito No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque me di un hermanito No puedo matar al hombre porque me di un hermanito Y no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Y talzoncillos largos, pantalones cortos, talzoncillos largos y pantalones cortos, mamá Vamos, 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 le voy a dar la bolita, va ganando Y esto es puro vallenato Un aplauso para Walter ¡Muchas gracias mi gente!